hola y muchas bienvenidas a un nuevo vídeo oigan vamos de camino este señor y yo este señor renegado a un lugar que es como un campo de calabazas o un pumpkin patch algo así se dice aquí que aquí todos los años en octubre por halloween o por otoño no sé hay lugares donde hacen este tipo de campos de calabazas y donde venden calabazas de diferentes tamaños colores y diseños sabores pero bueno yo estoy bien emocionada porque voy a ir a tomarme unas fotitos y ustedes me van a acompañar él también se puso guapo para tomarse fotitos vean qué bonito ya llegamos se cobran cinco dólares por persona y te ponen de que un sellito vean de una calabacita ay qué bonito me compré un hot dog vean aquí y aquí venden raspados para allá están los girasoles y y y y y y Acomódate pues Agarra la canastita Con la canastita y las calabacitas Vas a salir más guapo Como que eras caperocita roja Y vas al bosque con la abuelita Jairo, ay Jairo no sabes tú Qué onda Que salgas bien Que agarres una y le pegas unas cuantas mordidas Y así Pero va a ser completa, ¿no? Me estás tomando video otra vez Nos estamos tomando unas fotos Profesionales con él A ver, enséñame algunas de las que nos hemos tomado Vean qué bonitas I love it Y él nos dice cómo poner el pose y todo ¡Suscríbete! Estuvo bien chilo eso de la sesión de fotos y todo. Y ya nos vinimos, yo me quise quedar un ratito en la tienda, en el arroz y Jairo se fue a comer. Fue a Panda Express y como a mí no me gusta mucho, pues yo me quise quedar aquí un ratito. Vean qué chiles estas botas, estas tacones, botas iba a decir. Están padres, ay. Vean qué padres estas, cómo brillan. Bueno, sí, por 50 dólares están. Salí del arroz y aquí en la misma plaza hay... Bueno, no sabe el nombre, pero ahí venden unos yogures como congelados, como nieve. Y para allá vamos, se llama Tutti Frutti. ¿Cómo se dice Tutti Frutti? ¿Tutti Frutti? Van como mil veces que me tropiezo con el vestido porque lo arrastro. ¡Holi! Oigan, hoy es otro día y me puse los lentecitos porque no traigo nada de maquillaje, ando bien demacrada. Me levanté bien temprano porque vamos a Universal Studios, mi esposo y yo, porque mañana es mi cumpleaños, mañana es lunes y estamos festejando hoy domingo. Y bueno, de camino vamos a llegar a desayunar a un Dennis. Ya había empezado a comer y se me había olvidado grabar. Pedí unos huevitos revueltos bien cocidos con papa. El tosino se lo voy a dar a Jairo. Estos son unos pancakes de avena. Jairo pidió de harina y huevito también. Vamos llegando y yo me vengo maquillando aquí. Ok, ya después de pasar por todo el mall ese, llegamos aquí donde está esta rueda famosa y ahora sí vamos a entrar. Aquí estamos haciendo fila para comprar los tickets y vean ahí te sale la pantallita cuál es la ventana que te va a atender. Y no puedo creer que hay unos tickets que valen más de 500 dólares por persona y dice 539 Red Tour y One Day 300 y algo. O sea, el más barato sale en 150 dólares. O sea, el más barato sale en 150 dólares. Estoy haciendo fila para subirme a un juego de Harry Potter, vean. Estamos haciendo fila para subirnos a un trencito de esos para que nos dé un tour. Y tenemos un montón de ratos haciendo fila, pero ya nos falta más poquito. Hay demasiada gente. Nos dieron unos lentecitos de estos muy cute. ¿Qué pasó con estos lentes? ¿No te gustaron? Nos dieron un trencito de tuぶle. Me compré esta donita. Bueno, dos notas, está súper grande y Jairo se está pidiendo esta pasta. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos agarrando unos pennies de recuerdo, vean. De Harry Potter. ¡Ay, no enfoca! Enfócame, ahí en la moneda. Y me dieron estos por cinco dólares. Vean qué bonito se ve de noche. Oigan, hay show de Halloween en la noche y vean el gentío que hay. Y nosotros queríamos comprar el boleto, pero ya estaba agotado. O sea, tiene días agotados. Es como que tienes que hacerlo en línea y con tiempo. Oigan, andábamos buscando el estacionamiento afuera de Universal Studios y hay un Sephora. Y Jairo me dijo, agarra lo que quieras, yo te lo regalo por tu cumpleaños. Y vean, ya agarré algunas cositas. Nos vinimos a Lina Naut a cenar antes de agarrar el camino allá para nuestra casita. No sé ni cómo se dice. Es un campo de calabazas, mejor en Spanish, porque luego en inglés se me lengua la traba. Es un pumpkin patch, ¿ok? Creo que esta vez sí me salió bien.